Soños Humanos Voy pasando por la vida entre triunfo y temores Reconstruyendo los sueños que el tiempo no ha podido aún robarnos Voy tiñendo las pasiones con el sabio desencanto Humedeciendo a besos el futuro inmediato, inmediato Soy eterno peregrino que no deja de avanzar Siempre por la misma senda hacia adelante o para atrás Aljerando mi paso soy signo de libertad Voy vagando por la vida con riesgo de pulmonía Distrayendo a las gentes que me salían al paso Sin descanso Voy destruyendo rencores que se quedaron prendidos Reencontrar la pureza en el reino del camino Por algún río Voy vagando por la vida sin mirar el calendario Que el aire hace volar sin descansar cada año Cada año Soy eterno peregrino que no deja de avanzar Siempre por la misma senda hacia adelante o para atrás Aljerando mi paso soy signo de libertad Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil